Oye, 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 oye Hoy me la quiero encontrar, le va a caer como un suave Si me lo para, para caída Hoy me la quiero encontrar, le va a caer como un suave Si me lo para, para caída Mami, tú te ves bien, bien Tú me caes muy bien Por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, man Tú te ves bien, bien Tú me caes muy bien Por eso ahí yo te rezo Un padre nuestro, man Please call the police, she broke the law I'm on my knees, I'm this is all Handcuffing me onto your heart Yeah And I beg you, please don't go too far Day that you leave, I will not walk You're what I need, my superstar Yeah I wanna do everything you dream of And a little more Ain't nothing like holding you Controlling it to your toes Bring the feeling you always want The type of love you need Be the woman you wanna be Yeah Oh, y me la quiero encontrar Le voy a caer como un suave A ver si me lo pago Y me la quiero encontrar Le voy a caer como un suave A ver si me lo para Maracaídas Hoy me la quiero encontrar Le voy a caer como un suave A ver si me lo para Maracaídas Maracaídas